Y hoy empezamos el vlog porque es el día de mi cumpleaños, estoy cumpliendo 19 añitos y mi mamita hermosa y mi papá que no está conmigo me invitaron a almorzar a un restaurante que si me siguen desde hace mucho, saben que me encanta, que me encanta. Entonces nos encontramos en el querido Crepes & Waffles. Entonces como les contaba, nos encontramos en Crepes & Waffles. Aquí estoy con mi hermosa mamá y con mi hermosa hermanita. Tal vez para algunos que no han venido a Crepes o los que viven en países extranjeros, aquí está el menú. Y les voy a mostrar lo que voy a pedir, se llama un pancook. ¿Dónde están mis amores? Un pancook. Ya les voy a mostrar qué es esta cosa. ¿Saben cuánto me moría por probar de nuevo Crepes & Waffles? No se imaginen. Mi mamá hermosa. Mi mamá, papá. Bueno madre, prío, no apetita, prío, no apetita para los que estén comiendo en estos momentos. Acabo de llegar el pancook que les conté con de pollo de curry. Mi mamá se pidió un sombrero volteado. Opa, nos pedimos unas limonaditas. Y dijeron el tradicional, ya comió. Sí, es que una comida se te cae casi labiales. Eso quiere decir que estuvo súper rico. Estuvo rico, no grabé porque estaba como tan cocinada tantas cosas y no grabé. Ahorita estamos aquí haciendo pila para algo. Para cosas. Y acá detrás de nosotros hay como un show que van a hacer por las novenas. Porque hoy el día de mi cumpleaños empiezan acá. En muchos países de Latinoamérica celebramos las novenas. Y desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, que nace el Niño Dios. Ahora sí, júntenlos, como nos muestra la pantalla. Espaldita con espalda del celo. Espalda con espalda. En este momento, está en proceso la función de carga reversible inalámbrica. Cuerpo, podrás compartir energía con los demás smartphones. Así es como se optimiza el poder de una batería de 4200 mAh. Con carga rápida inalámbrica y tecnología Huawei SuperCharge. La función que estás a punto de experimentar. Ya los pueden soltar. Y ahora toquen al tiempo el ícono de la cámara, por favor. Dos, tres. Eso. Y ahora acompañan acá. Por último, es momento de ver más allá. Te presento la sorprendente función de fotografía con lente macro. ¿Qué estás viendo en este momento? ¿Y ahora? La experiencia Huawei Mate 20 Pro con inteligencia superior apenas comienza. Ahora, como dicen ahí, vamos a hacer la foto. Vamos a agarrar una, ahí. Chum, chum, chum. Vamos a agarrar una, ahí. El rey y San José, lo reciben con cariño. Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma, Tutaina Tuturuma y Mar. Hasta el año 3000. Mami... ¡Sorpresa! Yo una hora con los ojos tapados. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!